Muy buenos días, chicas. Son las ocho cincuenta y seis y estamos a diez de octubre. Sí, hija. Pues si va muy recio nada más la comida y si va despacito le ponemos el agua y los jugos. Muy buenos días, chicas. Gracias por sus likes. Este, miren, amaneció muy bonito, nos llovió muy rico. Compartan nuestra página para que llegue a más personas. Este, y que les más les puedo decir. Y que síganse uniendo a esta bonita labor. Este, para que nuestros amigos familiares de los de Guatemala ya me están siguiendo. Muchas gracias para que puedan ver nuestra bonita labor que hacemos y que estamos preparadas. Bendiciones a todos los que se están conectando. Transmitan, digo, compartan, denle el like a nuestra página para que lleguen a más personas. No alcanzamos a hacer más tortas. A la carrerita hicimos esas galletas, caquitos, aguas, jugos. ¿Qué? Andrea Pedrosa se paró el tren acá en la huitlacocha. La huitlacocha es para allá, ¿verdad? Raquel. La huitlacocha es para allá. Es que va a hacer cambio, por eso se paró. Buenos días, saludos desde Perú. bendiciones, muchas gracias Jacqueline muchas gracias por ver nuestra transmisión gracias por conectarse bendiciones, muchas gracias Ana, Sara y Gómez Jiménez ya está avanzando si, es que nada más se para en cuanto hace el cambio ahí en el puente por eso cuando amigos migrantes que no se pueden, pues si que agarran hasta el tren equivocado que llegó al agua ahí es el como dicen, ahí es el punto donde se pueden subir nuestros amigos migrantes ahí porque si hace cambio, se para y se pueden subir José Romero no, Romo Rojas hola José saludos a San Juan la estación por eso se paró porque va de que lado ojalá hay que nos pase despacito ay, se me descargó mi celular buenos días neti oye neti, a poco ya te pasó un tren ahorita con migrantes yo no lo vi estoy desde las seis y media levantada y no vi que pasara tren yo creo que pasó muy temprano verdad porque no me tocó verlo ya está avanzando sí amo Ana Saray gracias hermosa sí sí, bien cargado ay nae sí, a poco sí ojalá ahí se den cuenta las de la chona las compañeras para que puedan apoyar vi que estabas avisado vi que vi que tu audio lo mandaron al grupo donde estoy ojalá ahí que sí puedan apoyar no no sacamos ropa Raquel eh Raquel no alcanzamos a sacar ropa y no hay en no, era toda la llevamos para allá no me acuerdo viene muy despacito bueno, se ven puros de Nissan dijeron que eran tolvas y granoles pero algo oí de metalero pero no, no creo eh Ana Ana Saray en qué son en qué vienen me puedes decir más o menos en dónde vienen si vienen en tolvas si muy atrás o muy adelante eh vienen furgones la máquina cuarenta y seis treinta cuarenta y seis treinta gracias vienen casi atrás ah ok dice que vienen casi atrás ay no no este como estuvo lloviendo eh la gas la moto de Brian no tenía gasolina y no se dio cuenta que no tenía gasolina y por qué no le pidió la moto al bus no, pero no, ¿verdad? no se le ocurrió ¿dónde vienen? dice la muchacha que vienen a mero atrás vienen casi atrás dice Ana Saray y Gómez aviéntale ay sí, sí, sí ay pobrecito va solito ahí va uno en los en las plataformas donde empiezan las plataformas va un señor a ver si también lo pueden apoyar nomás le aventamos una bolsita de taquitos en las góndolas pequeñas y en unos en las en los vagones altos blancos vienen algunos gracias fue lo que vi yo muchas gracias por el dato amiga aquí al pendiente Gaby gracias neti sí para que le des a este señor neti donde empiezan las plataformas viene solito nomás se le aventó una bolsita de tacos dice la muchacha Ana Saray dice en los vagones no 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 van a dar pura ropa es metalero estamos alcanzados ay está rompida Adriana muy bien oh no no pues si van a ocupar que les avienten alimento porque aquí nada más no son los alimentos que tenemos nosotros este si se puede miren allá se ven mira 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 ay aguas aguas aviéntale se va a bajar no está no pero pues es robo bueno bueno no bendiciones jazmín dice jazmín bendiciones gracias hermosa mira aquí vienen nuestros hermanos misantes saludos ay hermosa va a ser muy difícil darles ahí eso eh bendiciones esperense el metalero ahí va ahí va muchacho con cuidado oh no son muchos ahí va en dos horas les van a dar de comer en dos horas en la chona les van a dar más de comer en dos horas en la chona les van a dar de comer aviéntale en dos horas les van a dar de comer en dos horas les van a dar de comer en dos horas ay muchacho eso en dos horas les van a dar de comer porque ahí para casi siempre entran en dos horas les van a dar de comer échale ay que ahí van los niños en dos horas les van a dar de comer que dice en el último vagón del metalero antes del último van niños para que puedan apoyar compañeras como verán si es mucha gente Rosa dile a la muchacha a esta para que le digas más o menos como vienen que al último vienen niños ojalá y ahí se les va a parar el tren parece que vienen más no Raquel no vienen ya ya no todos ya no ayuda que no ya agarró velocidad pasó muy despacito gracias al maquinista que le dio despacito no sé si porque hizo el cambio o porque nos dio que le estábamos dando de comer a los migrantes muchas gracias sigan transmitiendo chicas compartan para que llegue a más personas porque somos una cadena pues ahora sí que mundial o no sé pero ya ya somos malas que apoyamos en Lagos en Lagos éramos éramos una o dos ahora ya somos como seis porque es en la Huicta Cocha por la Padre Torres la ladera y la estación estación La San Juan también ahí apoyan en La Chona también ok tengo chamarras de niños aquí las esperamos en La Chona hermosa que bueno muchas gracias porque si vienen niños y ellos no alcanzaron comida este alcanzaron los primeros saludos desde Argentina muchas gracias Sol por tus saludos este pues este fue nuestro día de hoy este fue con éxito pues ahorita vamos a ir por por bolillo verdad porque no sabemos para que no nos agarren desprevenidas como ahorita pero gracias a todas nuestras compañeras que nos han traído víveres y nos han traído comida este 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 gracias les apoyamos con comida muchas gracias Adiós chicas que estén bien miren como verán este aquí es pues ya nos acabamos con el bolillo hicimos todo el bolillo este pues muchas gracias vamos a pasar el reporte para que llegue allá a más personas a nuestras chicas compañeras de estación san juan la chona y aguascalientes y puntos más allá muchas gracias que tengan muy bonito día miren el día ahora amaneció muy bonito muy lluvioso muy lluvioso muy lluvioso Gracias.